Música Entiendo que tener dos papas así no debe ser nada fácil todo a su tiempo sin presión lo más importante es que nos une el cariño y que la pesca nos hace sentirnos libres, felices disfrutando la naturaleza, los instantes y sobre todo disfrutarnos en familia Música y de todos fuimos comidos hasta yo por el crack se aspliaba y así luego pues ya no y así está ¿no? ¡Ay! ¡Sí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Es doble! ¡Mira! ¡Están buenos los dos! ¡Eso! ¡Está muy grande! ¡Eso! ¡Dale! ¡Eso! ¡Vara, vara mi niño! ¡Eso pa! ¡Eso mi amor! ¿Está grabando? ¡Está muy grande! ¡Está muy grande! ¡Díganme qué hago! ¡Oh! ¡Eso está grande lo de Gus! ¡Díganme qué hago! ¡Eso yo la llevo! ¡Eso también está grande! ¡Díganme qué hago! ¡Nada, nada, nada! ¡Parece amarguita! ¡Eso está aquí! ¡Vente! ¡Ah, bueno! ¡Eso está muy grande! ¡Oh, my God! ¡Está ayudando! ¡Está ayudando! ¡No, no, no! ¡Recupérale carretito! ¡Oh, Gus! ¡Eso es la más grande del día! ¡GUSTAVO! ¡Oh, señora, la cámara! ¡GUSTAVO! ¡GUSTAVO! ¡Levanta la cámara! ¡Mira para acá! ¡Mira lo que pizcó Gustavo! ¡GUSTAVO! ¡Mira, Gus! ¡Qué padre! ¡Felicidades, hijo! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho, pa! ¡Están iguales, no! ¡Esta es la de Gus! ¡No, la tuya está más grande! ¡O más larga, la tuya! ¡Oh, sí! ¡Felicidades, hijo! ¡Bien! ¡GUSTAVO! ¡Ya mataré! ¡Yo también! ¡No, son bobinas! ¡Eso es la de Gus! ¡No, la tuya está más grande! ¡Eseñala acá! ¡Venga! ¡Bravo! ¡Eh! ¡A ver, Gusito! ¡Vamos a regresarlas al agua! ¡Muy buena, Gus! ¡Esta es la de Juan! ¡Y esa es la de Gus! ¡No, esta es la mía! ¡No, no, no sé! ¡Vamos a liberarlas! ¡Da igual! ¡No, sí! ¡Esta es la mía! ¡No, la viento en pedo, eh! ¡Esta es la mía! ¡Esta es la mía!